La Iglesia Católica culminó con la Misa de Domingo de Resurrección su participación en todas las actividades de Semana Santa, con la que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Los feligreses dicen que esto les ha permitido fortalecer su fe en el Creador. Siempre estar atento al llamado del Señor cuando lo llama a participar en todas las profesiones, en la Eucaristía, tener ese privilegio de ser ese Corredatorio, que muchos hermanos ya no están y ya no tienen esta oportunidad que nosotros tenemos. Gracias a Dios, bien, porque también en mi comunidad he asistido y gracias a Dios todo muy bien, bien organizado. Desde que sí, pues yo felicito aquí a nuestra Iglesia, a nuestros párrocos y a todos los servidores, porque sí lo han realizado muy bien. Para los salvadoreños, asistir en familia a Catedral Metropolitana de San Salvador permite dejar un importante legado en sus hijos, para que ellos continúen acudiendo a este templo católico. Por eso es que me siento gozoso de venir a la Iglesia, para el gozo de que nuestro Señor Jesucristo los cuide y nos bendiga todo el tiempo. Es una alegría, un gran gozo. Y fortalecer a toda mi familia, a todos mis hijos, mis hermanos, a todas las personas que lo aman. Él los quiere a todos, a todos los quiere, buenos y malos. A los asistentes incluso les tocó cumplir con los protocolos sanitarios ante la COVID-19, dado que seguimos en alerta por pandemia. Ahora la feligresía dice estar comprometida en acudir cada día a la Iglesia para dar gracias por favores recibidos y para pedir un cambio positivo en la sociedad. Edgar García, Cadena Megavisión.